El programa Elige Vivir Sano llegó a nuestra ciudad convocando a cientos de personas en la plaza 23 de marzo. En la oportunidad se sumó al programa Vive la Vía de nuestra ciudad, los cuales aportaron con juegos para dar más realce a este evento. Esta es la segunda gira de Elige Vivir Sano que hacemos ya en dos años consecutivos. La diferencia con la pasada es que vamos a hacer un poco de menos ciudades con un tema de tiempo. Estamos haciendo todo lo que es el norte, ahora vamos a ir a Copiapó, después de Copiapó con Quimbo y de ahí nos vamos a hacer todo lo que es el sur del Chile. Terminamos cerca del 20 de diciembre y básicamente queremos enseñar a las personas a comer más sano, que puedan hacer ejercicio en sus casas. Tenemos estados súper entretenidos donde se les enseña a hacer ejercicio en la casa y que no tienen que tener un gimnasio o estar pagando mes por mes para poder hacer ejercicio. También a comer más sano, tenemos nutricionistas, show, baile entretenido, de todo. ¿Cuánto es lo que dura este recorrido del Chile? El recorrido va a durar un mes y una semana más o menos. Y lo que estamos en cada una de las ciudades son 3 horas y media, 4 horas de show en cada una de las ciudades. ¿Cuál es el llamado que le haces a la gente para que pueda comer sano? Lejos del llamado a la gente que le podemos hacer nosotros es que se den cuenta que muchas veces comer sano no están en cargo como de hacer en persona. Hay muchas recetas que son asequibles para las personas y no tienen que gastar mucho dinero. En el nivel de tu caso puedes hacer ejercicio. O sea, tú puedes hacer perfectamente tener una dieta balanceada y hacer ejercicio correctamente en tu caso sin tener que depender del factor dinero en este caso. ¿Qué te conoció en la gira del programa Eligirir Salud? Me parece muy bueno porque así ayuda a la gente al tema de lo que es la actividad de ti y sobre todo. El tema del saludo de un día hace súper bien. Me parece muy bueno la iniciativa que es como... Muy buena. ¿Cómo te dices? Me encantó esta, ¿eh? Ay, huele. ¿Te gustó? No, no, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¿La baila? ¿Te gustó la baila? No, no. No, no, no.